¿Qué tal Diego, Lizardo? Muy buenos días a ustedes, saludos también a toda la audiencia. Gracias por llamar. Bueno, ¿por qué este porcentaje? ¿Por qué se decidió por esto y no por algo menor? Bueno Diego, la realidad es que justamente ayer también entraba otro pedido de una actualización de la tarifa a 300 pesos por parte de la empresa versus la que habían pedido en julio de 185 y versus también de lo que habían propuesto el año pasado los concejales de la oposición justamente hablaban de ajustar la tarifa a un aumento multiplicando por los aumentos salariales que daba en el gobierno provincial lo cual ese mismo proyecto llevaba una tarifa superior a lo que pedía la empresa de 300 que hoy estaría más o menos en 350 pesos el boleto al transporte público de pasajeros. Nosotros evaluando las alternativas, evaluando los aumentos al combustible los aumentos en eso del combustible aumentó esta última semana pasada 12,5 en esa semana por la evaluación del 20% que se había dado sumado al aumento de los repuestos las paritarias que tuvo un incremento del 100% en lo que corresponde al año y ahora nos manifiestan que quieren volver a entrar en paritaria estoy hablando de los salarios de los choferes al volante hemos considerado que la mejor propuesta y pese a no querer actualizar la tarifa la verdad que no es una noticia linda para nadie pero no podemos ser irresponsables y oponernos ante el contexto que atraviesa la Argentina y ante el contexto que también afecta al financiamiento de la empresa y no poder hacer frente a los salarios de empleados de 600 empleados Te pregunto teniendo en cuenta que los empleados públicos de la provincia lejos están de haber tenido un incremento similar ¿el momento de este aumento ¿es el oportuno? Mira, Diego, en primera instancia el último aumento que se dio en lo que respecta al boleto de transporte fue en noviembre del año pasado los procesos de aumento no los puedes ajustar a un salario porque si los ajustas a un salario el salario no condice con los repuestos no condice con el combustible son otros los puntos que hay que discutir y son otros los puntos que hay que tomar en cuenta en eso data la irresponsabilidad de la oposición porque se posiciona sin conocer al transporte público de pasajeros y sin siquiera participar en la comisión yo te lo decía el otro día la oposición hoy se acercó a la comisión el martes y lo único que dijo fue nosotros somos oposición así que nosotros nos vamos a oponer a la propuesta de ustedes lo cual considero con total irresponsabilidad de tomar esa decisión ahora hoy tenemos que actualizar una tarifa porque si no en primera instancia en segunda instancia se mantiene un valor de 84 a lo largo del tiempo y lo único que hace es que en poco tiempo la empresa no pueda hacer frente a los salarios de los trabajadores y en poco tiempo tener que cesar la actividad y en eso perjudicaríamos a todos los vecinos también siempre doy un ejemplo puntual si uno no quiere hablar de actualización de tarifa pero en el mismo momento en noviembre del año pasado cuando comprábamos la misma chipa el ejemplo de la del IACEP que todos conocen salía 100 pesos cada una hoy la misma chipa si la compras en el combo de 4 te sale 1000 pesos es decir que cada chipa te sale 250 pesos en ese caso haciendo un paralelismo en cuanto a los valores que se van actualizando no podemos contener o retener la tarifa salvo caso contrario que podamos conseguir más subsidios al no tener los subsidios obviamente uno tiene que ir evaluando las alternativas de actualizar los valores y en ese sentido garantizar que el servicio sea prestado para cada uno de los vecinos de Formosa se regularice el servicio que en este sentido el intendente Joffrey viene haciendo un trabajo ilusioso porque todavía mantiene la emergencia el transporte público de pasajeros mantiene el auditor también presente en la empresa y en ese sentido tengo casos reales como la línea 90 en el República Argentina que he hablado con muchos vecinos y nos manifestaron el contento de que el servicio está funcionando mejor la 80 por darte otro ejemplo el Juan Domingo Perón la salida de los playones deportivos que de 45 minutos se redujo a 17 minutos la espera o la línea 25 que la te informo así porque también los concejales ni siquiera deben conocer las líneas pero la 25 del ingreso de Virgen del Carmen hacia la ciudad sabemos que tiene cierta demora y tenemos que trabajar un poco más porque tenemos problemas de obras o en hora pico que tenemos el acceso de los vehículos de gran porte y que disminuye el acercamiento de los colectivos pero son cuestiones que se tienen que trabajar se tienen que saber y a la gente hay que informarle de manera fehaciente la situación que atraviesa el transporte público pasajero Delgui ayer bueno recién mencionaba la cuestión del auditor municipal dentro de la empresa uno de los reclamos de la oposición ayer fue justamente que nunca se dio un informe sobre el resultado de esta auditoría que ya lleva un año o casi un año ¿qué se sabe de este trabajo? ¿y qué les permite a la comunidad conocer respecto al transporte público? Mira Lisandro la cuestión del auditor es una cuestión de que está al servicio ahora yo yo le comento el martes cuando nos reunimos en comisión porque en esto hay que desmentir también la palabra de cada uno de los concejales de la oposición que quieren tirar títulos cuando nos reunimos en comisión le planteamos vamos a tratar el aumento de la tarifa porque si no se disparan los números y después nos vamos a poder hacer frente al servicio y encima vamos a dejar de prestar el servicio para la gente y lo que ellos contestaron que se enojaron porque lo estoy diciendo a viva voz se enojaron ayer y me manifestaron su enojo ellos nos dijeron nosotros somos la oposición ustedes saben ustedes van a proponer por más que nos traigan que nos traigan ustedes nosotros vamos a votar en contra y nosotros vamos ustedes van a votar a favor ustedes tienen mayoría entonces van a dar aumento y esa habla de la irresponsabilidad de los concejales que no tienen idea Lisandro y de hecho tengo los documentos de años anteriores que ellos mismos presentaron un proyecto sin siquiera conocer el valor de la tarifa porque en su mismo proyecto que lo firmaron y que lo presentaron hablaban de de un valor de la tarifa que estaba totalmente que no era el real o sea no sabían del valor real volviendo a este aumento del aprobado ayer si se aumentaba por lo menos el mismo porcentaje y se le aumentó a los trabajadores estatales y municipales que fue el 70% de lo que va al año en realidad ya hace dos meses fue esto no le daban igual los números para la empresa digo porque en este momento los usuarios perdieron un 20% respecto al aumento del boleto no es que Lisandro en primera instancia si vos tomabas el proyecto de ellos que era ajustarlo al salario estamos hablando del año pasado en este momento ese mismo proyecto estaríamos teniendo un boleto de 350 pesos actuales o sea superior al que la empresa pedía ahora si nosotros hablamos del valor que te pide la empresa para tener un punto de equilibrio y nosotros le estamos dando mucho menos del que ellos solicitan para poder garantizar el servicio no estaríamos jugando no estaríamos cumpliendo con la necesidad de la empresa no estaríamos cumpliendo con poder mantener un servicio y garantizar en este sentido ahora si nosotros nos tomamos sobre valor solamente salarial estaríamos cometiendo una equivocación enorme porque el transporte público de pasajeros no condice con el salario del estatal ni municipal ni provincial primero tienen paritarias nacionales segundo tiene valores de repuestos por ejemplo que están dolarizados tercero estamos hablando del combustible que fue aumentando de manera mensual en 4% y posteriormente llevando un aumento de 12.5 en los últimos días y en ello cada uno de los por ejemplo el aumento de las cubiertas que también ha tenido valores totalmente dispares y que no condicen con un solo aumento o una a ver permíteme José estás hablando de toda una situación que tiene que ver con la economía nacional de un gobierno al cual vos adherís y no escucho voces de ustedes de los consejeros del justicialismo de cuestionar criticar de hecho van a salir a militar ahora el candidato que es ministro de economía y que están llevando a la Argentina a esta situación donde el combustible aumenta las cubiertas la dolarización de un montón de insumos y no escucho voces de ustedes cuestionando esto y otro aspecto que está sin resolución a pesar de estos casi 4 años la distribución federal y más equitativa de los subsidios para el transporte porque ustedes trato de entender el argumento de ustedes de mantener el servicio pero en Buenos Aires pagan la cuarta parte de ese importe el boleto la cuarta parte porque tienen grandes masas de dinero del Estado Nacional al cual ustedes adhieren políticamente y no escucho voces críticas desde sus filas a este gobierno que está llevando a la economía un desastre y además ahora van a salir a militarlo a Sergio Massa candidato a presidente Sí Diego mira en eso difiero de vos porque si hay alguien que hace meses viene hablando y lo he hablado con vos respecto a la distribución irrisoria de los subsidios nacionales soy yo como presidente de la Comisión de Transporte y a su vez también concejal de la ciudad y en ello el gobernador que viene peleando en el norte grande solicitando a todo el gobierno nacional que esa distribución tenga que ser de manera más equitativa de hecho ese 84% concentrado en Buenos Aires pero también hay que hablar con transparencia y con realidad en el 2008 se quitan los subsidios al transporte público pasajero en un gobierno de Mauricio Macri que estaba el ministro Dietrich a cargo en ello todas las provincias del interior habían manifestado su disconformidad y también considerando que lastimosamente si se tomaban esas medidas iba a afectar el bolsillo de los pasajeros porque iban a tomar aumentos en cada una de las provincias de manera distinta porque cada contexto es distinto o sea hoy la problemática que tenemos son por decisiones políticas que afectaron y ayer mismo en el consejo pero ustedes tienen hace 4 años el gobierno nacional y no lograron cambiar una coma de nada por eso te estoy siguiendo la línea que vos consultabas Diego ayer mismo yo llevaba un informe en la sesión de ayer llevaba un informe del Fondo Monetario Internacional en donde decía por parte del mismo Fondo Monetario Internacional de que aquel préstamo otorgado al gobierno de Macri de más de 45 mil millones de dólares no había cumplido con cada una de las prestaciones que solicitaba el fondo y de hecho manifestaba de que cada uno de los giros que ha hecho el gobierno de Mauricio Macri en su momento habían sido opuestos a la timba financiera y en ese sentido nosotros no podemos decir a ver entonces en síntesis por los argumentos que me estás dando es que si se aumentó el 90% del boleto es por culpa de Macri no no yo no estoy culpando a Mauricio yo estoy yo estoy diciendo la realidad Diego acá hay que hablarle a la gente con transparencia y con datos porque si no yo también te salgo a decir de los primeros en préstito y no terminamos más por eso y cuatro años de un gobierno que no ha hecho nada al contrario empeoró toda la situación y del cual ustedes son parte si Diego pero si a vos te llama el Fondo Monetario Internacional y te dice vos tenés que devaluar porque estamos sujetos hoy tenemos perdimos esa independencia económica por ende perdimos esa soberanía política y si a vos te dice tenés que devaluar 60% que fue lo que nos pidió y al fin y al cabo nuestro ministro que es candidato de presidente y va a ser el próximo presidente de la República Argentina nos solicitaba y conseguía una devaluación de 20% es luchar sobre las decisiones políticas de un gobierno que fue totalmente responsable y de hecho que han hecho puntualmente ganar a sus empresas y ganar a sus familias está claro bien acá hay que ser conscientes y sinceros de los datos concretos Diego porque si no estaríamos hablando de demagogia estaríamos hablando de cosas irrisorias y acá la gente hay que decirle las cosas como son lo que las cosas como son es que a partir de los próximos días la gente va a pagar 160 mangos el boleto si Diego si Diego como vos no vas a actualizar tarifas si estamos en una situación que no ha llevado a un proceso de inflación mensual superior a 7 puntos bueno te quiero recordar que hace un año un poquito más de un año cuando asumió Massa la inflación estaba en la mitad si y Massa la duplicó te quiero recordar también lo que acabo de mencionar si Babó es un fondo monetario que se tiene atado de pie y mano por el nivel de endeudamiento de un gobierno anterior que superó los 45 mil millones de dólares y te está exigiendo devaluación del 60% si vos devaluabas hoy 60% no tenías una inflación actual tenías el doble hasta el triple de la inflación que estamos sucediendo José Delgui gracias como siempre por atender a Radio 1 un abrazo muchas gracias no por favor bueno ahí está ahí está no por favor así